Solo estoy Sienta en la esquina Con un vaso de tu amor Me dejas Porque tú dices Que ya tengo a quien amaba Tu te vas Y yo me quedo Solo y triste En un rincón Sin tu amor Solo estoy Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte ya Y ya lo sé Que tú estás En la estación para largarte ya Viviré Solo de recuerdos Y cenizas De tu amor Para ti Solo fui en tu vida Y pobre loco Perdedor Perdedor para ti solo fui Trataré de seguir mi vida Y olvidar esta canción de mi dolor Esta canción Y ya lo sé que tú estás En la estación para alargarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para alargarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para alargarte ya Y ya lo sé que tú estás En la estación para alargarte ya Y ya lo sé que tú estás